Ahora nos vamos a Baja California. Policías de seguridad de Ciudad Juárez rescataron a nueve migrantes atrapados en el río Bravo que intentaban cruzar a El Paso, Texas. De acuerdo al reporte, elementos municipales recibieron una llamada de emergencia donde reportaron a un grupo de migrantes atrapados en la corriente crecida por las lluvias. Se trata de nueve personas, cuatro hombres, tres mujeres y dos menores de edad, originarios de Ecuador, República Dominicana y Cuba, los cuales fueron puestos a salvo.